¿Qué es la economía real? 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 El default es relevante, o sea, no estoy subestimando el default, yo creo que es un grave error lo que está haciendo Argentina, sobre todo en lo que significaría lograr un arreglo. Mira, vengo de una reunión con inversores del exterior, gente de, no buitres, sino gente de países emergentes, de Turquía, de la India, y ellos creen que el ingreso de capitales que habría. Si Argentina lograra un acuerdo bien hecho sería impresionante, porque ven muchas oportunidades. Argentina creo que lo que se está perdiendo es una enorme oportunidad en un mundo donde todavía las tasas de interés son muy bajas. Ahora, el default no es la causa de los problemas que tenemos, el default es un problema más. ¿Son tan fuertes las trabas para cerrar el acuerdo, digamos, la cláusula Rufo y estas cuestiones, como para no avanzar y someter a la economía a este... La pregunta irresponsable es saber si el gobierno quiere arreglar o no quiere arreglar. Si el gobierno quiere, pero dice no, pero la cláusula Rufo, no, pero tal cosa, o la verdad está jugando a la ruleta rusa y patea para adelante y lo único que quiere es llegar a octubre de 2015 y que este problema lo arregle el próximo gobierno. Bueno, pero te digo, aunque sea simplemente si te concentrás en el mercado de bonos, digamos, un mercado financiero, no en inversiones reales, ahí vos date cuenta que Argentina tiene bonos a largo plazo que dan 12% o 11% de tasa de interés, que son tasas de interés que hoy en el mundo no existen. Claro, evidentemente hay una demanda latente de activos argentinos muy grande. La semana pasada, cuando se estuvo a punto de arreglar, los bonos efectivamente volaron y la tasa bajó rápidamente. Esto debería haber ayudado al gobierno también a mostrarle el camino. Por supuesto, pero se ve que pierden la oportunidad, o sea, tienen la pelota bajo el arco y a los palacios se pierden. Claro, o sea, está todo como para cerrarlo, como para aprovecharlo y no lo no hacen. Las oportunidades en el campo de la energía, en el campo del sector agrícola, donde lamentablemente ahora están cayendo los precios, pero me parece que el gobierno no se da cuenta que la única oportunidad de reactivación, 2015, no 2014, 2014 está casi perdido, pero la única oportunidad en serio de reactivar la economía para 2015 sería restablecer un poco de movimiento en los flujos de capitales, y se está pateando la plata afuera. ¿Hay peligro de realizar una crisis cambiaria al estilo enero? Al estilo enero la respuesta es sí, porque, bueno, ya te voy a dar noticia vieja para vos, porque ya la entendiste perfectamente cuando te la mencioné, pero fin de año se viene un agujero fiscal financiado con emisión monetaria mucho más grande que el del año pasado, y el famoso 100.000 millones de pesos que te dije para el segundo semestre, me voy a quedar corto, va a ser más, y la devaluación de este año, por más que ahora están 8.28 y el tipo de cambio termine, ¿cuánto te gusta? ¿9 a fin de año? O sea, la devaluación de 2014 va a haber sido muy parecida a la inflación de 2014, con lo cual el tipo de cambio real de fin de este año va a ser el mismo del fin del año pasado. Ahora, devaluación en el 2015 va a haber seguro, lo que no sabemos si va a haber episodios puntuales donde el Banco Central se adelanta y lo mueve un poquitito, o otra del 25%, eso no lo sabemos, pero con este déficit fiscal y con esta inflación, devaluación tiene que haber seguro. Ahora, por un lado hay mucho trabajo para el asesor económico porque hay tantas dudas que realmente todo el mundo quiere saber en dónde estamos parados, por otra parte es muy difícil el laburo, porque es binario esto, ¿no? O el gobierno quiere y tiene voluntad de arreglar, o quiere que pase todo para, no sé, para el próximo gobierno. A nosotros nos ha ido muy bien cuando la economía crece, cuando las cosas son estables, cuando hay negocios, la verdad que ahí hemos tenido mucho trabajo. Estos son momentos de mucha incertidumbre, que no le convienen a nadie, la verdad que a mí me aburren profesionalmente. Yo prefiero el trabajo de economías más estables, exageradamente hablando, como Estados Unidos, aunque acá no somos como Estados Unidos. Estos son momentos casi de crues o adivinos, que no es nuestra tarea. Rodolfo, un gran abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo a vos, gracias por la llamada. Saludos, hasta luego. Saludos.